Padre eterno, Rey de toda gloria, Tú que hiciste los cielos y la tierra, gloríficate hoy en la vida de mi hermana, en tu vida, amada, en tu vida. Que el Eterno sea glorificado en tu vida, en tu casa, en tu salud, en tu familia, en tu economía. Que se manifieste la vida tuya, el pastor de los pastores. Que se manifieste la palabra en ti. Sí, eres libre, libre de toda deuda, libre en el nombre de Yeshua, libre, libre de toda escasez, libre de toda pobreza, libre. Vives la realidad de la palabra, caminas en la palabra, amas al Eterno con todo tu corazón. Y Él manifiesta su amor en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu salud, en tu economía. Vives la realidad del reino de los cielos en tu vida. Vives la experiencia de ser libre de toda deuda, de toda escasez, de toda enfermedad. Libre en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Libre. Libre por el poder de la palabra, por el poder del nombre de Yeshua. Aleluya. Padre. Padre. Oh, Padre. Tú te glorificas en la vida de mi hermana. Tú te glorificas. Escucha esto, tú, amada. Abre tu corazón para creer. Cree, cree. Recibe vida. Vive tú la experiencia. Créelo en tu corazón. Y vive la experiencia de ser libre de toda deuda, de toda escasez, de toda pobreza. Para que seas un testimonio vivo de la gloria del eterno en tu vida, en tu casa, en tu salud, en tu economía, en tus finanzas. Aleluya. 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 Oh, Padre, gracias. Gracias Padre, gracias Gracias